Ella siempre estuvo a mi lado, nunca tuve, solo siempre acompañado Ella entra en mi cuerpo y lentamente voy muriendo Tan solo quiero su amor en este olivo eterno Luego y tanto que pasó el tiempo, todo poco a poco se fue destruyendo Poco aire, mucha polución, poco sentimiento, mucha corrosión Blanca ternura se come mi cabeza, bien acompañado hoy estoy Blanca ternura se come mi belleza, tan recuerdo que yo Hace tiempo que no hay nadie a mi lado, ahora que estoy solo fue duro mi pasado Muchos golpes en el corazón, muy poco latido me acompañado No lamento mucho, pero ya estoy perdido ¿Por qué me pasó esto? Si tú me has perdido Yo te había jurado, dejaste a un lado Y sé, ya sé, todo está arruinado Y ella lo que quiere es enroscarme otra vez Y ella lo que quiere es engañarme otra vez Yo no quiero tenerla otra vez O tan solo quiero tenerla última vez Blanca ternura se come mi cabeza, bien acompañado hoy estoy Blanca ternura se come mi belleza, tan recuerdo que yo Blanca ternura se come mi belleza, tan recuerdo que yo Hasta el recuerdo me llegó Hasta el recuerdo me llegó